A escasos días de recibir la buena noticia, la historia más grande contada al mundo en la redención de Dios hecho hombre en la pequeñez. En el evangelio de esta mañana, María se pone a cantar. Y ella en su voz habla sobre sí misma a la vez que recuerda también la historia de su pueblo. Y aquí coloca sobre todo lo que hace Dios grandes cosas por ella. Se ha fijado en María por pura gracia y recuerda el modo de hacer de Dios. Colocar arriba a los que están abajo y colocar abajo a los que están arriba. Dar al que no tiene y quitar al que cree tenerlo todo. Dios es así, pone las patas arriba al mundo porque nosotros lo hemos hecho así, sobre todo hablando de la justicia. Porque nuestra justicia está de patas arriba, nadie la entiende. Pero la justicia divina no entra ahí, es todo lo contrario. Y por último María agradece en el cántico a Dios porque cumple sus promesas. Nadie va a quedar sin recompensa. Y es que en Dios siempre hay que confiar. Que Él nos bendiga, nos acompañe. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.